Hola mi vida, ¿cómo estás? Bien, me alegro, mi amor Qué bueno tenerte cerquita Ya te extrañé mucho, 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 mucho Quería tenerte cerquita para darte muchos besitos Sí, me encanta cuando estabas a mi alrededor Cuando estabas cerquita de mí Me fascina tenerte aquí cerquita Te veo cansadita como todo tu día Cansón, me imagino Sí, no está fácil cargar esa carita tan bella, ese cuerpecito tan hermoso Pero sí, me imagino que canso Yo, bueno bien, estuvo bien mi día Trabajo un poquito, hice ejercicio Y bueno, aquí te estoy esperando Hace un tiempo Que llegues y me des un besazo Qué rico Sí, mi amorcito, mira esos labios, qué bello los tienes Quieres que te los pongas más roditas Te voy a morder Te voy a morder Te voy a morder Yo, me encanta el suco, que lo digo tan hermoso Es una risita Qué linda, esa frente, esa arreita Me encanta tu piel Me encanta tu pelo Con tu pelo, me encanta Eres bella, de verdad Y linda Tú estás agradecido con la vida Con el universo, con Dios Por estar contigo y por ponerte en mi camino Porque no eres tóxica Porque quieres una relación sana Porque tienes objetivos Porque eres ambicioso Porque eres altruista Ambicioso y altruista No se contradicen Porque la ambición te hace querer más Pero el altruismo te hace Querer regalar más Querer donar más Querer ayudar más Y la única manera en la que puedas ayudar Es estando tú primero bien Y consiguiendo más Luchando, trabajando Todos los días, cada día Por ser tu mejor versión Me encanta eso de ti Que eres una persona Honesta Que eres una persona Centrada Que eres una persona creativa Innovadora Innovadora Ingeniosa Que eres inteligente Que eres fuerte Mental y físicamente también Tienes mucha fortaleza mental Que eres equilibrada Te gusta sorprenderme Eso me encanta también Te gusta Te gustan los detalles Detallitas Te gusta consentirme Y yo también Me encanta Consentirte Un abrazo Un beso Pasar tiempo Pasar tiempo de calidad ¿Has escuchado lo de los cinco lenguajes del amor? ¿No? Ah bueno Son cinco lenguajes del amor Se supone que Cuando una persona ama Está amando desde uno de estos De uno de los cinco lenguajes Y también cuando recibe amor Le gusta recibir Por uno de estos cinco lenguajes del amor Entonces las parejas que ya Saben Cómo les gusta amar Y cómo les gusta recibir amor Sabiendo estos cinco lenguajes Por supuesto Para la redundancia Son las que mejor se entienden Son cinco lenguajes Mira Voy a ver si me acuerdo de todo Pero son Actos de servicio Regalos Tiempo de calidad Palabra de afirmación Y contacto físico Son esos cinco ¿Cuál es el tuyo? A ver Dime ¿Cuál de esos cinco? Actos de servicio Contacto físico Regalo Tiempo de calidad Palabra de afirmación A ver ¿Cuál es el que te gusta? ¿Con cuál te sientes amada? Ah ok Bueno saberlo Así lo voy a hacer más Pero el mío Es el contacto físico Ya lo sabía Bueno Muy predecible Esa otra cosa Era imprescindible Esa es algo que también me gusta Sí Siempre Con esa chispa Siempre buscando qué hacer Siempre buscando Comodidad Sorprenderme Me encanta Pero sí Contacto físico Me gusta hacerlo también Con contacto físico Pero voy a tenerlo en cuenta El que me acaba de decir Para así tener una relación Más linda Más armoniosa Con más equilibrio Relación Que transmita paz Importantísimo ¿Para qué tenemos una relación? Si no es para eso Imagínate tener una relación Y estar con incertidumbre Estar con estrés Que vea a esa persona Y lo que quiera Es salir corriendo Para eso no son las relaciones La verdad Por eso es que siempre te pregunto ¿Me vas a dar estrés? ¿O me vas a dar paz? Me vas a dar paz Paz Esa mente tuya ¿Qué pasa? Por eso que me encanta Lo debo admitir Siempre la felicidad Se encuentra en el interior No, yo sé Pero Tú vas a hacer mi día Más bonito Más lindo Más hermoso Más precioso Más bello Contigo todo es mejor Y me encanta Un besito Un besito suavecito Y eso a mí te encanta Por todo El cuello Tu clavícula La derecha La derecha La izquierda La izquierda ¿Te gusta? Sí, te laico Son una vieja Tan carnosa Que me encanta Bés Bés Qué rico Qué rico Qué rico, mi amor Ya se está poniendo intensa. Se está poniendo intensa el ambiente. ¿Qué te parece, sí? No sé. Iba a decir algo, pero mejor no. Porque todavía no te has bañado, no has comido. ¿Qué pena vas llegando de la calle? ¿Qué te parece si haces todo eso y después vemos una película Netflix? ¿Qué te parece? Te espero aquí. Vamos a ver si no te dientes. ¡Gaz! ¡Gaz! ¡Gracias!